Miren qué celebridades aquí juntas, Rafi Rosario y Manuel Jiménez, dos reputadas voces de la comunicación que ustedes acostumbran a escucharlo por COC Radio Noticias, de Radio Dial y retransmitido por Sultana FM. La gente a veces cree que las figuras no tienen su vida normal, cotidiana. Y aunque ustedes lo escuchan a través de las ondas cercianas, ahí de manera inmóvil, ellos tienen su vida rutinaria. Y miren cómo ustedes lo observan a ellos hacer estas caminatas aquí en el Club de Leones de San Pedro de Macorís. Hay algo que se debe destacar, que estas dos celebridades de la voz noticiosa de San Pedro de Macorís, la región y el país, mantienen esa unidad que no solamente le mantiene juntos en el noticiario, sino que ellos caminando andan aquí ejercitando su cuerpo y oxigenando sus pulmones, su sangre. Y qué ejemplo de motivación a aquellos que viven una vida sedentaria porque hagan tal o cual trabajo. De manera que nosotros saludamos, felicitamos este tipo de iniciativa y motivamos a la vez a que los que siguen a estas dos figuras, Immanuel Jiménez y Rafi Rosario, emulen ese ejemplo y que también se motiven a caminar, como es el caso de ellos dos que están caminando en esta mañana aquí en el Club de Leones de esta ciudad de San Pedro de Macorís. Sin ánimo de irrumpir su accionar, vamos a seguir caminando con ellos y hacer algunas preguntas porque ellos tienen su gente, que le siguen sus fans. Y me gustaría a ese mismo ritmo hacer algunas preguntas. Iniciando por Rafi Rosario. Rafi, ¿qué tiempo dedican ustedes o usted particularmente a ejercitarse? Un promedio de una hora diaria. Ok. ¿Y usted, Immanuel? Igual, igual una hora, una hora caminamos aquí. Salimos del noticiario y cogemos inmediatamente para acá para ejercitarlo porque creo que creemos que es necesario. ¿Y qué recomendación hace usted, a la gente que le siguen para que se motiven también a hacer sus caminatas? Que haga lo mismo, que haga lo mismo, que ejercite su cuerpo. Es necesario el ejercicio físico porque aparte de esto comentamos mucho de que esto es terapia para el alma, claro que sí. Aparte de que nos mantiene saludablemente bien. Muy bien, gracias a Rafi Rosario e Immanuel Jiménez por este tiempo que me han permitido contactarle. A los amigos vamos luego acercarnos a las emisiones del noticiario para grabar las emisiones y ustedes vean el punto opuesto, es decir, de manera informal y de manera formal en lo que será esa grabación. Muchísimas gracias a ambos.